Muy bien, queridos amigos, mi nombre es Margarita McKenzie, encargada de Recursos Humanos de esta honorable empresa, aunque se burlen, sí, somos honorables. Muy bien, queridos amigos, hoy vamos a hablar de el mejor aliado de un conductor. Hay conductores que es su único aliado, su única herramienta, me refiero a esto que está aquí. La mente, es esto, ¿no? No, a esto que está aquí, al prompter. Al prompter, la cámara. Pero la gente no sabía que existían los prompteros. Ya vamos a tener prompter. Ya nos quemó, ya nos quemó. No, querido público, el prompter es todo. No, ¿para qué dicen? Los conductores están vacíos en su mayoría. No, yo no uso uno que usa prompter. Toda la información. Yo estoy llena, Margarita, de información. Ve al baño si quieres. Muy bien, hay varios tipos de indicaciones que se le tienden a dar a un conductor, aparte de leer el prompter. Mi querido Isra, ¿cómo estás, mi querido Isra? ¿Qué estás? ¿Qué ha estado con nosotros? ¿Cuánto tiempo llevas con nosotros? 15 años, Cap. 15 años con nosotros. Capi, le dice el güey. No entiende la ficción, 15 años. Muy bien, mi querido Isra, ¿qué tipo de indicaciones les das? A los conductores cuando están leyendo el prompter. En su mayoría son ademanes. Ademanes. ¿Ese qué significa? Conteo, conteo. Alargar. Es decir, necesitamos que hagan más tiempo para prepararnos en otro lado del set, ¿correcto? Correcto. ¿Cuál más? Prevenidos. Prevenidos. Ay, nunca. Sí. Es prevenido. Ya vas al aire. Ya vas al aire. Ponte el culo. El que quiera salir en la tele. Este es para pato. Suelta tu celular, significa eso. Muy bien. ¿Qué otro? Es como ya cortar cuando cortas. Para que ya vayan cerrando por el tiempo. Sí, vayan cerrando. Cierren lo que están conectando. Exacto, es como más romántico él, como que cierra. Ay, no, con estilo. Con estilo. Cierra, muy bien. Con estilo. Gracias, Mirra. Utilizando estas indicaciones, voy a ponerlos a prueba en este momento. Van a leer el front-air y si yo les digo que hagan esto, van a tener que alargar. Ok. Si yo les digo que hagan esto, van a cortar y concluir con algo coherente. No nomás callarse. Solo una cámara, Margarita. ¡Ah! 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 Solamente a una cámara, a una cámara, ¿ok? A una cámara, ¿ok? Está fácil, está fácil, está pichón. Ah, tampoco vamos, este es nivel uno apenas. Está pichón, está pichón, está pichón, está pichón, está pichón. Muy bien, empecemos con William Valdés. ¡Eh! William Valdés, fíjate, no está aquí. William Valdés, toma esta zona. Es lo único que no quiere pasar, Margarita. William Valdés, a ver, aquí no está en riesgo su trabajo. Ah, ¿no? Aquí ustedes son libres, son prácticas, nada más para ser mejores cada día, ¿ok? Bien. Margarita, se te está yendo la voz. Con esta cámara van a grabar el prompter que va a estar leyendo William, yo voy a estar de este lado dando indicaciones, aquí voy a estar, esta es mi cámara. ¡Que lean con nosotros para que vean qué difícil! Y usted, público, lea con nosotros, haga el ejercicio, diviértase, juguemos a hacer televisión. Muy bien, ¿le parece? Vamos, William. Hola, estudio, con William Valdés, que tiene un tema muy importante. William Valdés. Gracias, Margarita, aquí seguimos en Venga la Alegría y les cuento que la hiperlapsia angiolifoide con estos... Es una entidad benigna, infrecuente e idiopáctica, se caracteriza por ráp... Rápulas, lápulas, placas o nódulos en la piel, en los tejidos subcutáneos en las lecciones, pueden ser únicas o múltiples, a veces agrupadas de coloración, erimetamosa, ¿qué es esto? Esto es para hacer que se pulvera. La violencia o Prada, aunque se desconoce la patogenia de la enfermedad, se ha considerado como un proceso reactivo a varios estímulos, incluyendo malformaciones, vasculares, traumatismos o embarazo. La hiperlapsia angiolifoide con... puede también ser conocida por sus siglas, ALE. Es más rápido, más fácil. Muchísimas gracias, seguimos con más aquí en Venga la Alegría. ¡Bravo! Clarísimo. Clarísimo. Clarísimo, todo. Vamos a ir analizando el estilo, el estilo de William es como anglosajón, anglosajón, ¿no? Sí, sí, sí. De repente, manutention, ¿no? Sí, anglosajón, 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 anglosajón. La gente de Estados Unidos... Inglés son hell. Hell, hell. Entonces, él aprecia mucho. Hell. Le pedimos que cerrara y cerró de una forma genérica, continuamos en Venga la Alegría. Exacto. Ya, ¿sabes qué? Y ni se notó que no estaba leyendo bien. Nada, no. No se notó. No se notó. No se notó nada. Es que esos ojos... Es lo bueno de que el público de Venga la Alegría nos ve mientras está haciendo otras cosas. Entonces, está cocinando y no se da cuenta que la cagamos horrible. Muy bien, muy bien. Mi querida Laura allí, ¿cómo estás? Bien, Margarita. Muy bien. El prompter y tú, ¿es tu amiga o no? Sí, me gusta la improvisación también. Eso, muy bien. Entonces, apáguenlo el prompter. ¡Anda! Tres... Ese es tu prompter. Ese es tu prompter. Tres, dos... Mira, cómo tengo... Esto es una maña que ven todos. Nos agarramos las manos. A veces así. Ahí concentramos el nervio. A veces así. Muy bien. Tres, dos, uno, ahora. Compañeros, actualmente existe un proyecto de inclusión digital llamado Educación en la Nube. Este promueve el uso de las nuevas tecnologías como herramientas para mejorar la calidad educativa, las cuales son útiles y transformadoras, rompiendo con los esquemas de la educación tradicional. Al fenómeno llamado como la nube o el cloud computing, no es otra cosa más que la tecnología utilizada para guardar y mantener nuestros datos en servidores lejanos o remotos. Este sistema educativo lo están tratando de implementar en diferentes escuelas como una propuesta de la sociedad hacia la reforma educativa. La reforma educativa. Todos los padres están muy interesados en esto. De hecho, se va a hacer una marcha ahí en El Ángel. Para que todos no lo pongan y sobre todo voten a favor de la reforma educativa, que es lo que están presentando. Yo soy Laura G. y continuamos con más. ¡Bien! ¡Qué increíble experiencia! Esto lo hicieron para yo quedar mal. Me voy. No, William. No, no, William. No, no, William. Si no sabes, la lección aquí es, si no sabes qué decir, miente. ¿Me ponen palabras científicas que solo Sergio puede? No, ya me voy. Tranquilo, a ver. Renuncio, venga la alegría. No, William, no, William. ¡Ay, se va a la cabeza! No, William. No, William. ¡Vamos! ¡Uh-hú! Si hay que conceder que la de él estaba mucho más difícil. Sí, muy difícil. A ver, pónganle una normal. Aparte, fíjate cómo Laura G. mintió. Cuando ya dicen, cuando dicen así, empieza a mentir. Va a haber una marcha, y ahí voy a estar yo, y ahí nos vemos. Va a haber filmas de autógrafos, y no sé qué tanto. Muy bien. Dale. Mi querido Pato Borges, ve nomás la calma. La marcha. Este es como terciopelo, este. Pero, ¿qué es eso? Este, si algo es bueno, es para cobrar y para leer el Prunter. Bueno, consejo básico, sonrisa. Sonrisa, siempre. Tranquilidad. La manita, la manita no pasa. La manita en el vientre, ¿ok? Muy bien. Y aquí el reto también es ignorar a Esme. Es parte de ignorar a Esme de los obstáculos. Muy bien. Adelante. Compañeros, estoy seguro que nunca habían escuchado hablar de la hexacosio-ex-contactavababababa, que es el miedo irracional al número 666. La turofobia la tienen aquellas personas que no soportan el queso. ¿Y qué decir de la hipopotomostrosa? Es que es pipapatatrada. Temor que tienen las personas a pronunciar palabras muy largas. Algo que en estos momentos estoy empezando a sentir y veo en sus manos, Margarita, me distrae un poco. Ay, se me antojó la heterofaxiaba lavababa, que es un padecimiento un poco más tenue. No está lista, Nete. Algunas personas tienen cuando se levantan por las mañanas. No está lista, Nete. Está estreñida. No está lista. Si usted tiene alguno de estos problemas, por favor, comuníquese al 018... ¡Ah, ya te viste! ¡Te dije ya! ¡Corté! Cierra, cierra, cierra. Gracias por compartir con nosotros sus fobias. Seguimos con más a quien venga la alegría. ¡Eso! Como tenemos todos un común denominador de empezar a mentir. Y a este 01800 y ya los telefonistas, a ver, invéntate un número porque ya está diciendo. Son unos grandes compañeros, lo están haciendo muy bien.